Usted ha venido para aprovechar una semana más nuevamente el asunto del máster para intentar rentabilizarlo políticamente para su exclusivo beneficio político, pero si incluso, señoría, ustedes ya se han acostumbrado y han adoptado el lenguaje podemita de sus nuevos socios de Podemos, señoría, hablan incluso de tramas delictivas en los medios de comunicación, pero mire, señoría, no olvide una cosa, si aquí hay una persona interesada, la primera, en que todo esto se resuelva, no solamente para que efectivamente la Universidad Rey Juan Carlos salga de la situación en la que está, sino para que se aclare todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha escrito soy yo. Y por eso precisamente puse este asunto en manos de la justicia antes incluso que la propia universidad, por cierto, le puedo anunciar y supongo que le alegrará saber que el juzgado de instrucción número 29 ya me ha admitido a trámite la querella que interpuso precisamente por este asunto. Y también le adelanto, señoría, que ya he presentado ante el juzgado la prueba documental previa a la interposición de otra querella criminal por delitos contra el honor. Y mire, señorías de Ciudadanos, vamos a hablar muy claro porque aquí no se ha incumplido el acuerdo de investidura. Yo no he falseado mi currículum, yo no he cometido ninguna ilegalidad, yo no estoy investigada ni por supuesto estoy imputada. Y lo único que ustedes están haciendo día a día es buscar un pretexto para apoyar una moción de censura con el fin de que en Madrid gobierne la izquierda radical. Eso es lo que ustedes están haciendo, señoría. Y señor Aguado, le voy a decir una cosa, ¿eh? Silencio, señorías. ¿Potras lecciones de ética pueden dar cuando hoy precisamente hemos conocido ya el segundo caso de falseamiento, falsificación del currículum en su grupo? Señoría, y usted sigue sin hacer nada, pero si los que están incumpliendo el acuerdo de investidura son ustedes, señorías de Ciudadanos, son ustedes, por cierto, tanto presumía Ciudadanos de venir de la sociedad civil, pero lo que no nos dijeron es que venían porque les despedían de la sociedad civil. Muchas gracias.